Sí, bueno, sabemos que mañana tenemos una revancha, sabemos que en casa no queremos perder, sabemos que estamos igual que ayer, tenemos dos partidos por delante que ganar y estamos concentrados en eso. Sabemos que nos duele la derrota de ayer, sabíamos que estábamos ahí de poder conseguirlo, pero bueno, demostraron que pueden jugar de visitante igual que juegan de local y creo que nos costó mucho. Bueno, creo que ellos tuvieron dos armas claves, que fueron Don Sich y Carroll, que siempre meten los importantes y creo que ayer metió un triple que nos hizo, no sé por qué, pero poner la cabeza para abajo y creo que eso no lo podemos permitir, sabemos que tenemos que tener la cabeza arriba, sabemos dónde estamos, lo que luchamos, lo que trabajamos y tenemos que estar orgullosos más allá de los resultados. Los resultados van a venir si nosotros estamos positivos. Sí, la verdad que a Facu lo ven enfrentándose mucho y creo que siempre tuvimos una rivalidad linda y siempre me costó muchísimo defenderlo. Creo que en este momento me siento bien, me siento al mismo nivel físico, de velocidad, que creo que eso siempre me sacó ventaja, pero también es lindo disfrutar de tener un compatriota y disfrutar como le está yendo, porque sabemos que durante ocho o nueve meses manejó al Madrid como si fuera un veterano y la verdad que es un orgullo más que nada, porque sabemos que es argentino. Hay que cambiar el chip. Sabemos que nos dolió la derrota del otro día, pero hay que cambiar el chip. Tenemos dos partidos por delante, empezando por el de mañana, queremos ganarlo a todo o nada y queremos ir y volver a Madrid. Sabemos que va a ser difícil, pero que lo podemos conseguir. Sí, creo que hay que mejorar en cierto detalle, más que nada en los últimos minutos que son donde ellos aprovechan. Quizás alguna pérdida, algún tiro rápido que conseguimos nosotros. Pero como tío, tenemos dos partidos por delante, tenemos que estar concentrados y hoy vamos a trabajar un poquito más en el scouting, pero sin duda son los detalles los que marcan la diferencia. Sí, creo que ya venimos desde el Barcelona teniendo mucho desgaste, pero sin duda esta es una serie muchísimo más desgastante. Ellos tienen una plantilla muy larga y eso nos desgasta a nosotros, así que nosotros también la tenemos, pero sabemos que llevamos mucho tiempo y que hace mucho que parece que estamos jugando. Pero bueno, es cosa de la liga, yo creo que lo estamos disfrutando más allá de los resultados y sin duda tenemos que estar positivos porque sabemos que esto sigue. Bueno, creo que ayer Luca estuvo muy determinante, creo que demostró de lo que puede ser capaz y creo que nos costó mucho defenderlo, pero sin duda yo estoy disfrutando de mi parte de poder jugar mi primera final ACB y la verdad que el equipo me ayuda, que yo lo pueda hacer. Sí, creo que en todo momento estuve positivo, creo que toda la gente me ayudaba y eso no me daba ganas de irme, sinceramente. Estábamos trabajando mucho con Pedro, entrábamos todos los días como si fuera un partido, la verdad que enfrentarme a Jason, a Marce, todo el año me hizo mejorar a mí y creo que por ciertas situaciones como las lesiones me dieron la oportunidad y creo que Pedro me hizo aprovecharla, me dio la confianza y eso me tiene muy contento.